A la sala de urgencias del hospital Rosario Pomarejo de López fue trasladado ayer en la madrugada un sujeto que resultó leccionado en la cabeza y parte del rostro con un pico de botella a manos del marido de una mujer con la que mantuvo una relación amorosa. El ataque ocurrió la noche del sábado en un establecimiento comercial del municipio de Becerril. Manuel Ávila Torres, de 32 años, quien se dedica al oficio de albañilería, tuvo que ser sometido a una cirugía estética debido a que la contusión le causó varias heridas abiertas y le desgarró la piel. El lastimado dialogó con CNS Noticias Bellupar y explicó que él estaba tomando con un amigo cuando siento que me golpean fuertemente cuando estaba desprevenido. Era el marido de una mujer con la que sostuvo una relación sentimental, pero cuando estaba con ella ya había terminado con él. Luego nos dejamos y volvieron juntos, precisó. Ávila Torres fue conducido inicialmente a un centro hospitalario de la citada localidad, pero debido a las contusiones fue remitido a esta ciudad, donde se recupera de las afectaciones que recibió y que lo dejarán marcado de por vida.